Éxtasis Radio Bienvenidos a las pegaditas de Éxtasis Radio Éxtasis Radio Mucho corazón, mucha música Sigue nuestra programación Las pegaditas Ey, hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Éxtasis Radio México? Ya nos encontramos por acá en una nueva transmisión de esta programación de las pegaditas Ya son 8.2 minutos en esta tarde un poco fría de martes 9 de febrero del 2021 Espero hayan tenido un excelente día lleno de muchas bendiciones, les haya ido de maravilla Recuerden que somos Legión 2021 La voz que estarán escuchando es nada más y nada menos que de esta amiga y servidora AMBA Y vamos a dar inicio rápidamente a esta programación de las pegaditas A través de Éxtasis Radio México nos encontramos transmitiendo desde Anacamilpa, Tlaxcala, Tlaxcala Recuerden que mucho corazón, mucha música Vamos a dar inicio rápidamente a esto, vamos a arrancar con estos temas a cargo de Grupo Los Latino Y en un momento volvemos Vamos con esto que se llama y se titula Cumbia Guarapera Y en un momento regresamos Casi siempre árbitro y entrenadores Contigo y con tu colegio Las Pegaditas Guarapera Como la goza Mi carnal, el mero mero, el infamoso Morales Ni la nueva era Música Música Dame a beber Guarapera De tu sabroso Guarapo Dame a beber Guarapera De tu sabroso Guarapo Guarapera, Guarapera Dame a beber tu sabroso Guarapo Guarapera, Guarapera Dame a beber tu sabroso Guarapo Música Y en Manhattan La pequeña Edith Muñoz ¡Uepa! ¡Pero qué sabroso! Tu guarapo ¡Guarapera! ¡Guarapera! El infamoso Yonic Y la nueva era ¡Oye! ¡Los de aquí! ¡No! Y nuevamente David Vázquez En Indianápolis Dame a beber Guarapera De tu sabroso guarapo Dame a beber Guarapera De tu sabroso guarapo Guarapera Guarapera, guarapera, dame a beber tu sabroso guarapo Guarapera, guarapera, dame a beber tu sabroso guarapo Y después que me lo des, guarapera ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Cuando termine de beber, guarapera ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Y llegó mi carnalito, sonido impactante Y toda la nueva era en Nueva York ¡Gracias! 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 Creo que está igual, no tiene ilusiones, solo quiere olvidar Fuma y se confunde con su triste realidad Que chavo ganda ya, no despertará Dicen que ahora traca, anda en la ciudad No tiene la culpa, su ignorancia es normal La culpa la tiene la maldita sociedad No tiene la culpa, su ignorancia es normal La culpa la tiene la maldita sociedad Las Pegaditas Excesi Radio Tlaxcala y la prendida noventa y seis punto siete FM en Anacamilpa te presenta Mandaditos Anacamilpa, donde contamos con una variedad de productos de tienda De tu preferencia Ofrecemos nuestros servicios en Anacamilpa y sus alrededores Comunícate con nosotros y pide tu presupuesto y tu pedido a los números Siete cuarenta y ocho ciento uno cero siete ochenta y cuatro Siete cuarenta y ocho setecientos sesenta y seis Cero nueve ochenta y ocho Siete cuarenta y ocho ciento seis Treinta y seis noventa y ocho Y siete cuarenta y ocho ciento siete cero nueve ochenta y cinco Somos rápidos, seguros y confiables En un horario de ocho de la mañana a nueve de la noche Mandaditos Anacamilpa No te despegues de nuestra programación Radios van, radios vienen Nosotros nos mantenemos firmes Por ti Porque tú te mereces lo mejor Sigue nuestras páginas en Facebook Éxtasis Radio Oficial Yo, respiro salsa El Maestría Éxtasis Radio TV Todo Deportes Espectáculos TV Y lo de hoy es Éxtasis Radio O hay otra Rulo Tattoo Arte y expresión corporal Se dice que el tatuaje hace al hombre Pero en realidad el humano hace el tatuaje Por eso en Rulo Tattoo Plasmamos lo que tú quieres expresar Al diseñar y crear tu idea Y qué mejor que en un ambiente agradable Ven y conoce nuestras instalaciones Donde contamos con un equipo cien por ciento profesional Y totalmente nuevo Instalaciones cien por ciento sanitizadas Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa Planta Alta O contáctanos al setecientos cuarenta y ocho Cien Veintinueve cero cero Y setecientos cuarenta y ocho Setecientos sesenta y seis Quince cuarenta y seis Búscanos en Facebook como Rulo Tattoos Porque no importa cuántos tatuajes tengas Nunca será suficiente Y take this dope on this jet Outta town for the Búscano yNIE Setecientos病 Búscano yNIE Búscano yNIE Setecientos Búscano yNIE Sete율 Búscano yNIE